Es válida y es votada en el Congreso Nacional. La Cámara Baja pretende conocer este martes el proyecto de ley de extinción de dominio ya aprobado en el Senado de la República. Y para ello, solo cuenta con nueve días antes de que finalice la presente legislatura. Los votos están suficientes para votarla. Y creemos que no va a tener ningún tipo de inconveniente, que esta semana esa ley será aprobada por la mayoría de los legisladores que conforman la Cámara de Diputados. Sin embargo, las objeciones al proyecto se amplían en la Cámara Baja, ahora con las nuevas observaciones de los reformistas y los de la fuerza del pueblo. Porque probarlo con las falencias que tiene es provocar que en el constitucional se caiga. Nosotros vamos a hacerle una oposición rabiosa a la aprobación de este proyecto en la forma en que está concebido. Nosotros vamos a plantear nuestra posición en el hemiciclo. Entendemos que es necesario el proyecto, pero hay algunos aspectos que deben alinearse con la Constitución Dominicana. ¿Cuáles? Por ejemplo, la aplicación en hechos pasados y el conocimiento de la misma. Pero la oposición insiste en que la retropectividad y la calificación de la ley de extinción como orgánica choca con la carta magna. Este proyecto no es para perseguir el narcotráfico, ni mucho menos a los corruptos. Este proyecto como está concebido es para meter cuco desde el gobierno. Ustedes duraron 20 años gobernando y podían hacerla orgánica con abono, sin abono, como usted la quisiera. Pero ¿qué pasó? No la aprobaron de ninguna manera porque no la quieren, porque sabe lo que hicieron con el dinero del pueblo, señores. Entonces, todo eso es cuento, cháchara. El proyecto de juicios de extinción de dominio enviado a la Cámara de Diputados fue aprobado en el Senado sin la figura de la ilusión fiscal, pero con la retropectividad incluida con un plazo de 20 años para perseguir las fortunas ilícitas del pasado. Nelson Mateo, RNN.